... ... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Aquí estamos como todos los días, de lunes a viernes, un ratito de tele para comentar la actualidad. Esto toca a martes, es día 20 de febrero del 2024, todavía con muchos ajustes finos que hacer en relación a los resultados electorales del pasado domingo. Dedica hoy el periódico buena parte de su portada a este extremo. En la tertulia de hoy hablaremos fundamentalmente de estas cuestiones también. ¿Con quién lo haremos? Pues con nuestros invitados, a los que ya saludo. Aquí está Marco Valerio Lama. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas. Un placer saludar también a Olga Novoa. ¿Cómo estás, Olga? Buenos días. Muy bien, gracias. Y a Benito Iglesias. ¿Qué tal, Benito? Muy bien, buenos días. A mi derecha estabas en la noche electoral del domingo, pero fuiste a casa, ¿no? Disculpíada. Pensé que quedarás aquí de empatada. A mí yo me fui del plató. Y el pobre yo. No me di cuenta que quedó en esta misma silla. 48 horas. Dentro de un poco yo creo que sigue. De todo el mundo que viene, te observas. Ya no me compensa bajar, ¿no? Ya no me compensa. Ya quedamos aquí ya... Me quedo de empatada. Bueno, vamos allá con la lectura de los titulares. El primero de ellos hace referencia, pues, a que Rueda y Feijón señalan a Galicia como frenazo y elección al sanchismo. Hay dos subtítulos. El presidente electo de la Junta resaltó que Galicia participó como nunca y votó como a siempre. Querido Alfonso, ha sacado matrícula. Hemos ganado contra todo, celebró el líder nacional del Partido Popular. Dos apuntes más en relación a este mismo asunto. El PSOE insiste en la ley de amnistía y García Page se felicita de que no ganara Puigdemont. Y también el Partido Popular ganó en 132 de las 142 mesas de la ciudad de Urense y el Venega las otras 10. Acompaña a todo esto una fotografía de los dos líderes aludidos en el titular principal. Haciendo la señal de la V de la victoria, Feijón y Rueda hacen el signo de la victoria en la reunión de la dirección gallega del PP ayer en Santiago. Y todavía un gesto sonriente más, en este caso en la presidencia provincial del Partido Popular. Ahí está Luis Menor. Teríamos mayoría absoluta en la diputación con estos resultados. Destaca el líder del PP y presidente de la institución provincial. Otros temas, por ejemplo, el acusado de matar a Nerea Añel dice que es inocente y que le da pena. Negó en el juicio haber estado en el lugar en el que apareció el cadáver. Tres apuntes en el apartado más noticias. El Agro retoma hoy las protestas con una tractorada en la Nacional 525 en Agudiña. También condujo hasta Berín en sentido contrario y ebria durante 14 kilómetros por la autovía 52. Y por último, la Bonoloto deja un premio de 1,9 millones en un bar de baños de Molgas. En lo alto de la portada, pues una reflexión de la investigadora Ana Freire, que dice que la inteligencia artificial puede detectar el riesgo de suicidio en los usuarios de redes. Hoy con el periódico y en páginas interiores, el suplemento habitual de los martes, más deporte, figuras imposibles, bajo el agua en la piscina de la piscina Rosario Dueñas. Se refiere, obviamente, a la natación sincronizada. Asuntos, todos ellos que forman parte de la portada de este martes día 20. Vamos a ver, ahí la tienen en toda su extensión y detalle. Y a partir de ahora, pues vamos a entrar también un poco en alguno de esos apartados. Señaladamente, en las reflexiones que todavía 48 horas después se hacen sobre la victoria del Partido Popular y otras muchas frases subordinadas que puede haber y, de hecho, las hay detrás de esa oración principal. Pedimos, por lo tanto, a nuestros invitados hoy y arrancamos por Marco, que cojas la reflexión que a ti te parezca más oportuna. Por hacer así una introducción breve, pues lo que señalábamos, es decir, felicitar al ganador con un índice de participación altísima. Cierto. Y que además creo que, bueno, que ya era hora de que la gente participase masivamente en unas elecciones autonómicas en Galicia, pues el Partido Popular consigue un resultado extraordinario, tanto en porcentaje de votos, como en número de votos, como en escaños. Por lo tanto, bueno, felicitarles por un momento que parecía que no estaba tan claro y luego también felicitar a toda la gente que hizo las encuestas, excepto el CIS, que, como siempre, en 37 de las últimas 38 elecciones, desde que está Tezano salmando, siempre hay una sobreestimación del voto de la izquierda en las encuestas del CIS, ¿no? Es decir, todas las demás encuestas más o menos clavaron los resultados y... excepto el CIS, ¿no? Bueno, dicho esto, también felicitar, por supuesto, o Venegá, con unos resultados absolutamente extraordinarios que nunca habían alcanzado el nacionalismo gallego, lo cual es algo que creo que a todos nos viene muy bien como país, superan la barrera psicológica del 30% de votos por primera vez en la historia y, bueno, continúa esa racha ascendente desde que lo cogió Ana Pontón de 6, 19 y ahora 25. Yo también creo que ahí tienen que hacer una reflexión de cuánto de ese voto es voto real del bloque nacionalista gallego y cuánto de ese voto viene dado por la debilidad de su competidor directo, que es el PSG, ¿no? Porque hay un trasvase justo de uno menos 6 y el otro más 6, entonces parece evidente que el trasvase es obvio, ¿no? Pero bien, entonces eso creo que ahora se debería centrar mucho en retener esos votos, esos escaños que ahora tienen. Hay un perdedor claro, yo voy por orden de un perdedor claro que se defenestra absolutamente y creo desde mi punto de vista contra todo mi pronóstico porque yo, después de los malísimos resultados que ya había tenido el PSG en las últimas elecciones con 14 escaños, que era su suelo, pensaba que iba a bajar, pero claro, dije, hombre, ya solo con sus bases pues algo más, ¿sabes? Pero se mantendrán para sacar 2 o 3 por provincia, pues me parecía que, hombre, 10, 11, 12, pero 9, vamos, creo que el bofetón ha sido de los gordos. Que también debe hacer una reflexión muy seria sobre todas las peleas que tienen entre ellos, la ausencia de un líder, los cambios de candidato cada 4 años, los cambios en las direcciones, el fuego amigo, que es lo peor que tal, y entonces si quiere ser una alternativa de gobierno, hay que recordar que hace poco le estaban disputando, bueno, hace poco, hace 20 años le estaban disputando al PP ser la primera fuerza en Galicia, y ahora son un partido prácticamente residual, entonces tienen que hacer una reflexión de hacia dónde van. Y por último, bueno, también otro ganador, entre comillas, que es Democracia Nensana, que consigue por fin una representación en el Parlamento, pero que al final, pues un poco como le pasa al Venegano, el hecho de que ese parlamentario no tenga incidencia ninguna, pues le quita mucho valor, desde mi punto de vista, porque Jacobi se presentó sin un programa electoral, su programa era, si somos decisivos, traeremos inversiones para Orense, pero solamente en ese caso, y entonces dependías del resultado del otro, al otro no ser necesario, pues creo que esto le va a pasar un poco como a Teruel existe, que entró en aquella legislatura, estuvo allí un señor, y después no pudo, los números no daban, y en la siguiente ya notan. Muy bien, la reflexión que hace Olga. Yo quiero dar la enhorabuena a todo el pueblo gallego, porque ha sido ejemplo de serenidad y de tranquilidad, creo que fue justo ganador Rueda, y lo siento mucho por la izquierda, porque yo no veo a mi Galicia nacionalista al 100%, pero sí me gustaría que el PSOE tuviese fuerza, entonces me da muchísima pena, siento decirle a Ana que me alegro mucho por los resultados, pero que puede ser una cortina de humo en lo que se le avecina, porque los que le han votado, realmente, creo yo, eran de la izquierda desencantada, y que Ana tendría que trabajar un poquito más con esos nacionalistas que también son de derechas, y que parece que aquí o ahora mismo o eres de izquierdas o no eres moderno, entonces eso lo tienen que cambiar, es una chica joven y tiene que valorar otras perspectivas. Quiero darle enhorabuena a Armando, me parece que efectivamente, hombre, no es decisivo a democracia en sana. Ah, vale, perdón. Claro. No, es que como estabas hablando del PP, después hablaste de Ana, y dijiste, quiero darle enhorabuena a Armando, también Armando. Me saltaba, me saltaba. Entonces quiero darle la enhorabuena también a Armando, porque aunque no va a ser decisivo, sí puede, sí puede hacer cosas, porque puede presentar proyectos que a lo mejor pueden ser escuchados o no, y por qué no van a ser escuchados, ahora se necesita un empuje, desde luego que estamos muy olvidados, no cabe duda de que somos la puerta de, una puerta muy importante del Estado hacia Galicia, y tanto vía de carretera como vía por el tren, pues sería muy importante que alguien trabajase en pro de eso y él puede presentar proyectos, ¿por qué no? Aunque luego no tenga... No, ¿cómo que puedes? Que a eso va. Bueno, esperemos que sí, o sea, yo... Esperemos. Espero que sí. Entonces, nada, que enhorabuena a Galicia y adelante. Muy bien. Bueno, esperemos, efectivamente, cada uno, hay que darle el beneficio de la duda y al final son los hechos los que determinarán en este caso pues la calidad de su... O sea, su condición de parlamentario, su calidad de tal, su trabajo, su proyecto y su capacidad de defenderlo en el... Vamos a ver. En el Parlamento de Galicia, efectivamente. Vamos a ver. Yo tengo la sospecha de que le quedan grandísimos momentos al Parlamento de Galicia y desde luego Ourense va a tener un brillo especial en estos próximos cuatro años. Tengo esa sospecha. Soy así de crédulo, Olga. Benito. Bueno, vamos a ver. Ya nadie habla de sumar, de unidas Podemos. Esa es otra. Esa es otra. Efectivamente, son partidos que... Galicia no es de extremos, no es de extrema izquierda, no es de extrema derecha. Esa es la realidad, ¿no? Mientras no sea de extrema un fío. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Por lo tanto, bueno, aquí son formaciones que no han calado nunca y que han finiquitado su proyección política. El resultado del PP es contundente. El rueda ya no es el número dos de Fijó, es concretamente el presidente electo con un resultado totalmente contundente. Lo recordaba hoy Luis Menor en las páginas de la región de los 22 ayuntamientos. El Partido Popular ha ganado en 87 ayuntamientos. Es que es increíble, ¿no? O sea, es una victoria incontestable en todos los sentidos. Pero yo también quiero recordar, te voy a tomar un poquito el pulso, Olga, de esa persona que me hablabas tú hace poco, de esa formación política que se llama Democracia Orenzana. Mira, Democracia Orenzana en Urense, Ciudad, ha perdido el 50% de los votos que ha quitado hace únicamente nueve meses. El 50% de los votos de Orenzanos y Orenzanas lo han dicho hasta aquí. Lo han dicho hasta aquí porque han visto que las fiestas, verbenas, festejos, charangas, etcétera, etcétera, eso no conduce a nada cuando el ayuntamiento se está cayendo en todos los sentidos. Concesiones sin renovar, presupuestos sin aprobar, plan general de urbanismo inexistente, etcétera, etcétera, etcétera. Es una formación que creía que iba a entrar con hasta tres o cuatro diputados que ya decía y así nos llegaron rumores por lo menos a mí de que iban a pedir una vicepresidencia y una consellería con nombres y apellidos y que se le ha quedado absolutamente en nada de nada. Una formación marginal que su representación es pírrica y únicamente le va a servir para que una persona cobre un sueldazo de lo público durante cuatro años. Ya veremos si es el que han nombrado o si es la número tres, que esa es otra. Dicho esto, yo creo que... ¿A qué te refieres con eso? ¿Perdón? Que si es la número tres, ¿a qué te refieres? La número tres de su candidatura, que ya veremos quién al final es parlamentario. Ah, ¿te refieres a que puede... Igual no va él, quieres decir. Ah, que puede dimitir, dices. Efectivamente. Entonces tendría que dimitir también el número dos. Entonces, claro, ya veremos concretamente, bueno, pues si ese camalache se produce, pues ya ves tú el interés que tenía esa persona en la defensa de los intereses del durense. Bueno, mira, eso ya no cuelga. Yo creo que los carnavales se han finalizado y la careta ya se le ha caído a algunos. A ver, yo no es por condicionaros vuestra opinión. A ver, yo no es por condicionaros vuestra opinión, Benito, y perdona que te interrumpa, pero no es por condicionar la opinión, pero verdaderamente que habiendo tantísimos puntos de vista sobre la jornada electoral que le dediquemos o que le dediquéis... Tiene razón, en parte tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Digamos, es que merecería la pena porque está... No, merecería la pena porque, bueno, porque es llave, porque su voto será decisivo, pero al final es lo que es. Bueno, pues Democracia Oresana ha obtenido un representante pues muy bien. Pero hay que... Entonces hay que decir hasta bien... La gente ha hablado, pues ha hablado, pero es uno. En un parlamento de 75. De que la mitad de sus votantes se le han caído nueve meses, Antonio, y eso hay que decirlo claramente, se le han caído. No se le ha caído un 5%, un 10%, un 8%, se le ha caído el 50% en nueve meses. Y eso tiene que dar también a una lectura clara de que la gente, una parte muy importante, se ha cansado ya de ciertas actitudes. Dicho esto, todos conocemos ya los datos de la jornada electoral y, efectivamente, como bien decía Valerio, pues hay ganadores y hay vencidos, como en todas las batallas electorales, políticas. Creo que el Partido Socialista ya no solamente es el resultado, lo que pasó el domingo, de una jornada muy concreta, sino es una trayectoria de muchos años en los que no han sabido penetrar en el territorio de una forma clara, con un líder claro o una lidereza. Sus continuos cambios, como bien decías, de dirección en los últimos años han dejado y sus continuos enfrentamientos internos a nivel, aquí en Orense, concretamente, bueno, pues llevamos años con conflictos internos en la cúpula del PSOE que lo que hace es que, quítate tú para ponerme yo, bueno, pues eso al final descredita cualquier discurso político, y lógicamente, ya para finalizar, claro que ha tenido un impacto las políticas desde Madrid de Pedro Sánchez, claro que lo han tenido, eso también se ha penalizado en el resultado electoral de la formación política, y no voy a decir que sea la amnistía, aquello o lo otro, sino ha sido un comprendio de cosas que realmente han derivado en esta situación. Bueno, como has hecho un par de amigos que son los de la tertulia y van a hablar, está bien, hacer amigos también este tipo de cosas. Hacemos un pequeño alto para la publicidad y empezaremos después con un par de cosas que seguro tiene que decir Olga y claro que sí, también en Marco Valerio. Volvemos ahora. De nuevo con todos ustedes, estamos en la segunda parte, nos acompaña Marcao Valerio Lama, Olga Noua y Benito Iglesias. Estamos con la cuestión política, Olga, que estabas haciendo gestos cuando habla Benito o para interpelarle o para interrumpirle o para matizarle. No, 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 no. A ver, es que le agradezco mucho los matices que ha dicho porque yo lo desconocía. Entonces... ¿A qué te refieres? ¿A lo de la representación de la democracia? Sí, a la representación. Porque me consta que la mayoría de la gente que le ha votado ha votado a Armando como cabeza de... ¿Ah, sí? Sí. Entonces, bueno, no voy a explicar ahora por qué, pero sí. El que luego deleguen otro y luego deleguen otro, hombre, no va a ser... Para las próximas, ya te digo yo que entonces que no va a ser, ¿no? Entonces, pues, me llama un poquito la atención, aunque generalmente eso también lo suelen hacer otros partidos. Pero bueno, cuando tú llevas un cabeza de lista que es al que votas, pues por, no sé, porque te parece a lo mejor más inteligente o que puede actuar de esta manera o de aquella, pues a lo mejor si piensas en segundos o en terceros no le votas. Y entonces lo veo así, un poquito... Pero bueno, en fin, que hagan lo que quieran haya ellos, ¿no? Vale. Bueno, yo voy a empezar por lo que nos une y acabar en lo que nos separa y así tenemos motivo para seguir debatiendo. Eso es. Bueno, concuerdo con el análisis que has hecho de esas fuerzas residuales de las que ahora parece que no se habla, que no competían, ¿no? en las elecciones que yo considero que le han hecho un flaco favor a este país en el sentido, sobre todo estoy hablando de Sumar y de Podemos, ¿no? Es decir, el PP ahí fue muy inteligente en el momento en el que vio que había una ruptura en Madrid que Podemos se pasaba al grupo mixto dijo, convoco las elecciones, no tenéis estructura en Galicia, no tenéis un candidato. Y a dividir, divide por la izquierda, no por la derecha. Y me sorprendió porque, bueno, de Podemos pues tan pocos que tuvieran podía esperar cualquier cosa, pero me sorprendió mucho que Sumar presentase una candidatura en Galicia, ¿no? Porque Yolanda Díaz es una mujer que es vicepresidenta del gobierno, es un poquito más bregada y en seis meses, menos en cuatro meses, tenemos elecciones europeas que son a circunscripción única. Entonces, ese es el momento en el que tú te tienes que presentar porque tú presentas la candidatura de Sumar en las elecciones europeas y todos los votos que obtengas en cualquier rincón de España van a sumar para una candidatura única y te va a permitir sacar cinco o seis diputados que es un resultado muy decoroso con el que tú te vas a Bruselas y puedes vender que tu partido está vivo y que tu partido tiene un empuje y una implantación. En lugar de eso, optó por presentarse a unas elecciones en Galicia sin tener estructura, sacando una candidata que nadie conocía y se estaba empezando a conocer por ser la portavoz de Sumar en Madrid la de Fenestras la mandas para aquí y los resultados pues a la vista están. Es decir, lo único que han servido es para quitarle votos en otros sitios que a lo mejor hubieran dado un escaño más a la izquierda en alguna parte. O sea que como siempre, pues como en la vida de Brian, la unión, el Frente Popular Judáico, la Unión Popular del Pueblo Judeo y el Frente Judáico Popular, pues al final entre ellos se matan y allí quedan las cosas. De todos modos, bueno, si hacemos un vistazo a los números, vemos que Vox saca 31.000 y pico votos, si Sumar y Podemos, pues 32.000, más o menos se neutralizan los unos a los otros. Como bien decías, los extremos son muy escasos y colisionan. Bueno, con respecto al tema democracia no ensana, por hacer un inciso, claro, yo ahí digo, podemos hacer una lectura del sentido del voto en las municipales y correlarlo y llevarlo a las gallegas y decir, has perdido la mitad de tus apoyos. Yo soy muy cauto, te digo por qué. El PP no gobierna ninguna de las ciudades grandes de Galicia, ninguna de las siete. Y sin embargo, gana constantemente. Y el bloque gana en Vigo, en la ciudad de Vigo. Sí. Muy curioso. Y entonces, ahora decimos, ¿cómo es posible que tú sin gobernar nunca una ciudad? Porque ya no es de ahora, o sea, ya a las anteriores municipales ya le pasaba, perdió todo el poder municipal en Galicia. Solo le quedaban los ayuntamientos pequeños. Pues yo estuve mirando los datos, porque como Benito siempre trae todo muy apuntado, dije, de esta vez no me va a pillar. Voy a ir con los deberes. Caramba. Te encontraste con la horma de tus zapatos. Ahora lo traigo. Entonces, me llamó mucho la atención, hay dos datos muy significativos. Uno, el PP en todas las villas de Galicia de más de 10.000 habitantes no supera el 23% de los votos. Fijaos ese dato, todas aquellas villas que tienen más de 10.000 habitantes, el PP, su techo es el 23. Sin embargo, acaba las elecciones con casi un 50, con un 49. Y eso es porque en el rural, en todas las de menos de 10.000, alcanzan los porcentajes de voto de a lo mejor del 90 o del 100%, según en qué municipios, que son absolutamente desmedidos. por lo tanto, su poder está ahí, no está... Y luego hay un segundo dato que es muy importante. A ver, la victoria del PP en este caso es incontestable, como bien decías tú. Analizas los datos, el número de votos gana, pero gana por 27.000. Fijaos, la diferencia son 27.000 votos sumando Bloque y PSOE frente al Partido Popular. Son 27.000 votos en cuatro provincias. O sea, que es un resultado más ajustado de lo que dan a entender los escaños. En realidad es un resultado bueno, no hay nada, es decir, ganas en votos y ganas en escaños, no hay, no tiene... Pero está muy ajustado. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se gana la Junta siempre y no se puede ganar en las municipales? Porque las municipales y las generales tienen una ley electoral que es la misma, igual en toda España. Pero la ley de Galicia en la Junta, que la cambió Fraga, sobre representa a Lugo y a Orense. Eso lo sabemos todos y yo lo tengo que decir como orensano por mucho que me duela. Entonces, la realidad es, un censo de un millón con 100.000 habitantes en Coruña elige a 25 diputados, un tercio del Parlamento. Un censo de 920 y pico mil en Pontevedra elige a 22 diputados. Y un censo de 600.000, que son Lugo y Orense, elige a 28. Sí, 14 y 14. Claro. Eso que hace que aquí un diputado cuesta 12, 14, 20.000 votos, depende, en Coruña te cuesta 40. ¿Qué resultados ha habido en Coruña? 13-12. 9 BNG, 3 PSOE, que hacen 12, y 13 del PP. O sea, el PP ganaría de 1 en Coruña. ¿Qué resultados ha habido en Pontevedra? 11-11. Ya. El PP empata, pero esa sobrerepresentación hace que el Lugo y el Orense gane la asunta. Por eso la diferencia de la asunta con las municipales. Toma Benito. Toma Benito. Toma Benito. Solo dos cosas. Efectivamente es así, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta que había que defender el reequilibrio territorial, ¿no? En estos momentos, a día de hoy, el 80% de población en Galicia se concentra en las siete grandes ciudades y su salida metropolitana, ¿no? Entonces, la represividad tiene que ser la que es y no sería tremendamente injusto, ¿no? Y después, en el tema de la albilla almediana, sí. Mira, el CIR se ha equivocado totalmente, como nos tiene acostumbrado, porque no se equivoca en el estudio que hace, porque hay que recordar que está pagado con fondos públicos y que son los que más medios tienen para intentar que ese encuesto-sondeo sea perfecta, no lo consiguen, porque hay una cocina donde lo estropean todo, por los motivos, no voy a entrar ya, en los motivos a los que se llega para publicar los resultados que publican. Pero, si te analizas realmente todas las páginas del informe del CIS, yo por lo menos había llegado a la conclusión de que donde el PP iba a sufrir más eran las villas medianas. No me preguntes el por qué, hay que hacer un estudio sociológico para entenderlo, saberlo, ¿no? Pero era así, no era ni en los municipios de menos de 5.000 habitantes ni en las grandes ciudades, era en las villas precisamente medianas, ¿no? Bueno, pues habrá que analizar el por qué, ¿no? El por qué de esto, pero lo decía ese estudio del CIS. Entonces, efectivamente tal. ¿Qué más lecturas podemos hacer de lo que ha pasado? Bueno, yo lo que más alegro, también como bien decía también Olga, también decías tú, es que la gente ha ido a votar. Una de las claves era que la ciudadanía tiene que acostumbrarse a votar. Cuando hay unas elecciones, sean municipales, sean económicas. Pero también, perdona que introduzca un matiz, y también se derriba eso de que con una altísima movilización electoral, ¿quién gana es la izquierda? Aquí parece que... No ha sido así. Aquí no ha sido así. Bueno, no ha sido así, yo tengo mi lectura, Y a lo mejor es equivocada y no quiero herir sensibilidades, pero lo voy a comentar. Mira, cuando eran generales, el PSOE subió más de lo que se pensaba en un momento, era porque, bueno, pues había un sector de la población que decía, vos puede ser determinante en el gobierno de este país y puede tener representación en el gobierno de este país. Y eso, quizá, a X porcentaje de personas hizo que tengo que ir a votar y tengo que ir a votar a esta formación política porque yo no quiero a los Santiago Abascalay. ¿Qué ha pasado esta vez? Pues que a lo mejor ha sido lo contrapuesto. Es decir, el BNG es el BNG. Es verdad que Ana Pontón ha aumentado ese tirón electoral de su formación política, pero quien conoce un poquito el programa del BNG, hay ciertas cosas que algunos chirrían y hay unas, bueno, no la palabra chirriar, sino que te ponen sobre aviso, oye, que yo esto no lo quiero para Galicia, que yo no tengo ningún problema con el idioma, ni con mi bandera, ni con el himno, ni con un montón de cosas, que esto no es Cataluña ni es el País Vasco, Galicia es distinto. Dicho, ya para finalizar, simplemente, dicho lo cual, yo creo que ha movilizado al votante centro-derecha precisamente que el BNG pudiese gobernar con el sol. Olga. Nada, nada, yo me reafirmo también en lo que he dicho antes y quisiera también decir un pequeñito inciso que se me ha olvidado antes comentar, cuando hable de todos, lo de sumar y... Y podemos. Sí, cuando ya tuviese tuvieron el debate por televisión, pues a veces es lo que yo digo, el que más grita o el que más barullo hace es el que menos tiene que aportar. Y yo cuando hice la valoración de todos a ellas ya no las he valorado porque, sinceramente, no me... no me llevaron a pensar nada, ni bueno ni malo, ni frío ni calor. O sea, que yo sabía muy dentro de mí que eso, que no iba a funcionar. Por otro lado, sí, el pueblo gallego es inteligente y nosotros sabemos muy bien que no podemos tocar el independentismo y yo personalmente no quiero que nadie me diga si tengo que hablar en castellano o en gallego. Escribo en gallego mucho y escribo en castellano y me siento cómoda en los dos y no quiero que nadie me obligue porque en el momento que me están obligando ya me están quitando mis derechos de libertad. Entonces, eso sí que no... para mí no tiene cabida. A lo mejor se lo tenían que hacer pensar. Como le digo a Ana, hay muchísima gente que es nacionalista pero que es de derechas y que a lo mejor se va al PP porque ella no infunde la seguridad necesaria para que ese nacionalismo esté dentro del bloque. Y he dicho. Yo, solamente una cuestión que yo sigo, no soy tan de números como Marco y como Benito, pero sí me llama muchísimo la atención elección tras elección. Ya lo puedes hacer bien, bien, bien para ganar en 87 de 92 ayuntamientos. A mí eso es una cosa que todavía no me han contado. Porque, oye, que tal, pero es que que gane el Partido Popular en 87 de los 92 ayuntamientos, pero estamos... pero qué provincia es esta. Quiero decir, pero estamos tan, 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 tan bien como para... No sé, yo hay determinados matices que ahí me quedo y me pierdo. Eso parece. A ver, yo incido. En este caso, en la ley electoral, digamos, no hubiera cambiado apenas el resultado. Es decir, el PP habría ganado igual con una ley electoral más justa y más proporcional para las provincias del interior con respecto a las de la costa. Habría ganado igual, lo que pasa es que habría ganado 38 a 37. Claro, hubiera sido una victoria en las últimas, hubiera ganado uno, porque ha ganado por 27.000 votos, con lo cual... Y por uno. Pero hubiera ganado mucho más ajustado de lo que dan los resultados. Esa sobre representación que tenemos nosotros y tiene razón Benito, que es decir, hay dos tipos de asignación de escaños en el Parlamento. Uno se hace precisamente para evitar que las zonas más despobladas se queden sin representación. Pero ahí había, eran seis por provincia, de manera que había 24 escaños de los 75 que se asignaban fijos y luego el resto iban en función de la variable demográfica, que es lo justo. Fraga lo subió a 10 por provincia. Entonces ahora es la mayoría del Parlamento sale obligatoriamente de esos 40. Vale. Y ahí es donde... Bueno, que nos vamos. 10 segundos para cada uno de vosotros para concluir. Ya el corolario, Benito. Bueno, pues que fue una gran jornada electoral, que no pasó absolutamente nada, hubo ningún tipo de incidencia y que, bueno, pues que el Partido Popular ha quitado un resultado incontestable y yo espero que eso tenga un retorno a estos cuatro años sobre eso. Esa es otra. Yo ahora trabajar, trabajar y trabajar y que los 100 días de descanso que tendrían que teóricamente coger el gobierno, pues que no los use y que ya desde mañana, desde hoy. Eso es para el gobierno que llega, no para el que está. Pues el que está a continuar. Es a continuar, muy bien. Marco, tus 20 segundos. No, no tengo mucha esperanza, no fue tan positivo como Benito porque no es un gobierno nuevo que llega, ya llevábamos 15 años antes en esto y ya hemos visto las inversiones que han venido para Oresa a pesar de que, como bien hemos dicho, es aquí en Lugo donde gana la Junta y sin embargo, no hay nadie que les diga tenéis que pagar a los orensanos y a los lucenses lo que están haciendo por vosotros. Tú que eres una persona de deporte y de fútbol, muchas veces sabes que gana uno por sus propios méritos pero también depende de las condiciones del rival. Sí, está claro. Y muchas victorias se dan por los méritos pero también a veces hasta por incomparecencia al contrario. Correcto. En fin. Totalmente. Bueno, pues gracias Marco, un placer, hasta la próxima. Gracias Olga, cuídate mucho y muchas gracias también. Gracias Benito. Aquí estoy. Ya te puedes levantar de la silla. Ya, 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 el escaño de Benito Iglesi. Llamaste a casa, decir. Exactamente. Llama a casa, decir, estaba aquí. Bueno. Ya lo he quedado aquí. Bueno, muy bien. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Volvemos mañana, pasen una feliz jornada, amigos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.